La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Adrián Fernández, del Deportivo Guerrero. Adrián Fernández, del Deportivo Guerrero. Premiamos ahora al tercer lugar de Liguilla. Deportivo Guerrero. A continuación premiamos al segundo lugar de Liguilla. Deportivo La Martinica. Premiamos ahora al campeón de Copa, Deportivo Melchor Ocampo. ¡Bravo! 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 Y premiamos en ese momento el primer lugar de Liguilla Deportivo Contemus. Liguilla Deportivo Contemus. Liguilla Deportivo Contemus.